No hace mucho que leír de tu cartariz y mis fuerzas para contestar mil pedazos al viento nos separarán donde casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti este miedo hacia ti y no hace mucho que romper tu recuerdo pensando acabar de una vez pero el tiempo y la distancia no son todo para mí siempre hay algo que me hace volver siempre he escuchado y ya no creo porque no creo en ti porque no estás tan lejos sé que siempre he sido así y que no tengo remedio ¿saben qué es lo que les digo? ni lo quiero tener yo ni el miedo ni tus cartas no son todo para mí quizás otra vez te echaré la culpa siempre he escuchado ya no te creo porque no me entiendo porque no me entiendo porque estás tan lejos siempre he escuchado porque no me entiendo porque estás tan lejos y ya no te he escuchado y ya no te creo Gracias por ver el video.